Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestro análisis semanal. Hoy es 27 de julio de 2020 y vamos a hacer un análisis sencillito, como siempre. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, darle click en el botoncito rojo para que ustedes puedan ser suscriptores, no perderse nada y le dan en la campanita, por favor, para que les envíe notificación cada vez que nosotros publicamos un nuevo video. Somos 4.510 suscriptores y vamos creciendo. Este año nos hemos dedicado mucho a entregarles contenido de valor aquí en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan aprovechar. Entonces vamos con el calendario económico de esta semana. De impacto alto solamente tenemos las decisiones y por qué interés el miércoles se mantienen iguales, por lo cual no hay nada de qué preocuparse. De resto, nada, nada interesante. Listo, vamos entonces acá a el gráfico. Euro B, Libra UD, se encuentra en la zona, viene un movimiento bajista, bajo más bajo. Ahora en este momento lo que estamos haciendo es esperar a ver cómo reacciona en este nivel. Por el momento me voy a un marco de tiempo de 4 horas, en el marco de tiempo de 4 horas observo que la línea de contrapendencia todavía se mantiene, no tiene un cierre válido, está en una zona de ventas, pero vamos a ver si reacciona o no reacciona en una zona de ventas. Eso es clave. ¿Por qué? Porque muchas veces el mero hecho de estar en una resistencia o estar en un soporte no quiere decir que la va a romper, no quiere decir que la va a respetar tampoco. Nosotros lo que tenemos que ver es si el precio sí reacciona en esa zona, entonces tomamos una operación. Pero si el precio no reacciona en esa zona, pues entonces mejor la dejamos ir. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una zona de resistencia. Resistencia por todo lado. ¿Por qué? Tenemos primero que todo, y vamos a plantear todos los puntos. Tenemos un precio máximo que vuelve y se repite. Tenemos una línea de tendencia que actúa como nivel de resistencia. Tenemos un Fibonacci 7-8 que actúa como resistencia. Tenemos un patrón abajo, arriba, abajo, arriba, que en las ondas de helio indica el punto número 4, posible resistencia para que el precio comience el descenso. Entonces, estamos en una bonita zona que tiene casi 4 o 5 herramientas o elementos por los cuales nosotros deberíamos de vender, pero lo más importante es que si ya estamos en esta zona, miren lo que va haciendo la estructura del precio en un marco de tiempo más pequeño. Tenemos que esperar que la estructura reaccione en ese nivel y ahí sí tomamos el trade a favor de la dirección principal del mercado. ¿Listo? Entonces, por el momento esperando ahí el LibraBodrigo. LibraYen, bonito, interesante, marco de tiempo diario, movimiento alcista, bastante, bastante claro. Voy a quitar este Fibonacci 7-8 y miren lo que tenemos aquí. Precio arriba, abajo, arriba, abajo. Lo mismo, nivel de soporte, 61.8, línea de tendencia que hoy día se toca. O sea, tenemos varias cositas por las cuales nosotros podríamos tomar un trade de compra. ¿Qué hacemos? Nos vamos a un marco de tiempo más pequeño. Este marco de tiempo es un marco de tiempo en donde tendríamos que buscar una ruptura. Y mirenla cómo está aquí, ruptura de la línea de contratendencia. Miren que el precio realmente aquí sí reacciona en ese nivel. 61.8 y viene cayendo, cayendo, cayendo y ¡boom! Termina explotando hacia arriba. Desafortunadamente este trade ya se me fue, se me pasó. Sucedió anoche a las 2 de la mañana. Está criticadísimo, estaba durmiendo. Pero bueno, miren lo que pasa aquí. El precio viene de abajo hacia arriba. Rompe y otra vez un nuevo Fibonacci, eso quiere decir que arranca, me hace un máximo más alto que los anteriores. Me formo un patrón hombro, cabeza, hombro invertido. Y aquí en la zona de mayor concurrencia, entre 61.7.8, ¿cuál es la zona de mayor recurrencia? Ustedes la pueden ver, es esta. Sí, miren cómo el precio viene. Toca posición. En caso de que yo hubiera abierto y ya me tendría en el 1 a 1, ¿no? Ya me tendría en el precio en el 1 a 1, yo debería hacer break even y esperar a que el precio siga su recorrido hacia la zona de 3 a 1. Es importante, ¿qué pasó? La operación se me pasó, no la vi, era fin de semana. Esas operaciones de domingo a las 8 de la noche, 9 de la noche, normalmente yo no miro eso. Yo soy partidario de que si yo llegué a la estación de trenes y el tren se acaba de ir, pues entonces yo no voy a salir corriendo detrás del tren, no voy a bajarme de la estación y voy a correr a la otra estación porque es que será el tren. No, simplemente espero que pase nuevamente un nuevo tren y sin estrés, sin preocupaciones, sin afanes, espero, me monto tranquilo y sigo mi camino. Entonces en este caso el tren se fue, se fue sin mí y listo, no puedo hacer nada más, esperar una siguiente oportunidad. LibraCat finalmente termina llegando a la zona de profit, es una operación idéntica a la anterior, idéntica. Miren que se respite el patrón y lo que ustedes tienen que hacer es volverse buenos operando un sistema, no es nada más. Aquí no traten ustedes de saber hacia dónde va el mercado, no traten de predecir, de anticipar, de ir adelante, de ganarle, de vencerlo. Porque realmente el mercado lo único que hace es entregar información de forma neutral. Al final lo único que estamos viendo en un gráfico es cómo se está desarrollando la participación de los que compran y de los que venden un instrumento financiero, no es nada más. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Seguir el mismo sistema, el mismo sistema, arriba, abajo, arriba, abajo, movimiento, alcista, viene un retroceso, el retroceso se rompe, patrón, hombro, cabeza, hombro invertido, se toma posición y la posición va directa, el propio. Estuvo casi, casi a punto de sacarnos. Esa es la razón por la cual nosotros trabajamos. Miren que si nosotros hubiéramos trazado este otro fijo, el precio rebota perfecto en el 78, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros trabajamos esto, igual, le falta un espacio para llegar al menos 27, no hay problema con eso. Ah, no, ya llegó, ya llegó al menos 27, sería este. Sí, ahí ya llega al menos 27, entonces tocaría cerrar el trade. Pero bueno, de todas maneras, como ustedes lo ven, esto es una bonita zona de compras. Y el precio reaccionó ahí, llegando a la zona de propria. ¿Se demoró? Claro, se demoró. Vamos a ver cuánto se demoró. Se demoró 4 días y 8 horas en llegar a la zona de propria. Está bien, no tuvimos que hacer absolutamente nada más. Entonces, si ustedes ven, siguiendo un sistema, eso es lo único que tienen que hacer, seguir el sistema de perfección. Ahora, ustedes siguen el sistema de perfección. Tienen que entender que la naturaleza del trading es estadística, es probabilística, y que siempre va a haber una varianza que te va a entregar operaciones negativas. El hecho de seguir un sistema no significa que todas las operaciones van a ser ganadoras porque se está en el sistema. ¿Listo? Entonces, aquí se cumplió, perfecto, la operación va al propio. Entonces, cuando nosotros realmente entendemos que lo que tenemos que hacer es seguir el sistema, dejamos de estar pensando en que estamos equivocados o en que lo estamos haciendo bien, lo único que tienen que preocuparse ustedes es por hacer bien el sistema, por seguirlo, por no salirse de los parámetros. ¿Listo? Bueno, libradora, lo tenemos en un movimiento alcista, bastante simple. Vamos a esperar un retroceso para poder comprar. Está lejos, seguimos. Libra, neozelandés. Miren lo que bonito, cómo se pone el movimiento alcista. Mínimos y máximos cada vez más altos. Vamos a mirar la vela Hikinashi, que nos muestra con claridad los mínimos y los máximos. Miren que aquí es un máximo más alto, ahora es un máximo más alto que el anterior. Súper simple. Tenemos lo que es un patrón M. ¿Qué vamos a hacer? Sencillo. Vamos a buscar en esta línea de tendencia que viene de atrás, en esta nueva que viene de aquí, un Fibonacci en marco de tiempo diario de abajo arriba. Sencillísimo. Y vamos a esperar que el precio retroceda a la zona 6.1, 7, 8. Ahí está. Esa zona es importante, es una zona de soporte. Una zonita de soporte bien chévere. Me voy a bajar un marco de tiempo de 4 horas para corregir toda mi línea menta. Aquí está. Yo me puedo trabajar con esta. La dejaría por acá abajito mejor. Y si el precio llegase a bajar a esta zona nuevamente, pues entonces yo buscaría un trade en compra. Sencillo. Eso es lo que estaría buscando. ¿Por qué? Yo no voy a comprar caro. Eso sería la bobada más grande que puedo hacer. Muchas personas se dedican a comprar caro. Ah, rompe. ¡Pum! Queda ese el precio, se devuelve, lo saca y ahora se aguanta. Entonces, por favor, trate de comprar siempre barato en la zona de soporte y vender caro en la zona de resistencia elemental. Eso funciona para la vida. ¿Listo? Marco de tiempo diario del US dollar. Sigue bajando fuertemente. Dollar Yen. Se pone súper interesante. Miren lo que teníamos acá anteriormente. Esta lineecita la voy a dejar aquí. Y lo único que tengo que hacer es sacar una nueva línea desde el último punto. Y tratar de conectar algo. Entonces, listo. Eso es lo que tengo. Bajo más bajo, evidentemente. Patrón W que se me podría formar. ¿Cuál sería el patrón W? Abajo, arriba, abajo, arriba. Más o menos aquí en 4 podría buscar un trade en venta. Ya hago, trazo el tibonacci, punto más alto, punto más bajo. Y por el momento conecta ahí. Por el momento me conecta aquí. En fin, tendría yo que esperar a que el precio retroceda a la zona 6178 para buscar venta. Un bonito nivel de soporte que se rompe inmediatamente, se subierta en resistencia. Y vuelvo a tener todos los parámetros otra vez alineados. ¿Qué tengo? Línea de tendencia, nivel de soporte, resistencia. Fibonacci 61.8. Patrón de 4 movimientos. Ya, es más que suficiente. En esta zona podríamos buscar ventas. ¿Listo? Así de simple funciona esto. Entonces, la franco está en una zona baja. Hay que esperar. El movimiento de la tendencia principal es bajista. Bajista. Entonces, lo único que yo puedo hacer es buscar ventas. Si es bajista. En el mercado diario busco ventas. Ah, Andrés. Y entonces, ¿por qué aquí nosotros no compramos y sabemos que el precio va a subir? No estás viendo que te estoy diciendo que la dirección del mercado principal es bajista. Hay que esperarla en la zona de resistencia para poder vender. Zona de resistencia, línea de tendencia, nivel de soporte que se convierte en resistencia. En 61.8 y patrón W. Entonces, nuevamente encontramos los mismos niveles. ¿Qué va a pasar? El precio podría subir. ¿Cómo podría subir? De la misma manera en que bajo en un marco de tiempo más pequeño. Míralo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando ya se mete en esa zona, le trazo la línea con otra tendencia y espero que el precio rompa ese nivel y ¡pum! De ahí le puedo tomar un retroceso, hombro, cabeza, hombro y el precio muy probablemente comience un descenso. Así funciona este sistema. Es muy, muy simple, digo yo. Obviamente hay que entenderlo antes de empezarlo a operar como si estuviéramos, pues, bajo el santo glial. ¿Listo? Ahí está, nuevamente se repite la operación. Eurodólar, ¡buf! La explosión tuvo hacia arriba, importantísima. Lo único que podemos hacer es abrazar el pibón más arriba y esperar un retroceso. Australia no va a hablar. Y miren, esto es súper, súper importante lo que está pasando aquí. Tenemos un marco de tiempo diario, alcista, máximo más alto. Precio retrocede y miren dónde conecta. En esta mecha. El precio que hace en esa mecha, vuelve. Voy a ponerlo perfecto en esa mecha. Miren cómo el precio rompe, retestea, ¡pim! Y arranca nuevamente con su movimiento de sista. Es súper bonito cómo los niveles de soporte y resistencia se respetan una y otra vez para continuar con el movimiento del precio. Entonces llega aquí, ¡pim! Y ¡bum! En toda la zona que era resistencia se volvió su soporte y arrancó. ¿Qué sucede? Por el momento yo no tomo ningún trade. Miren lo que pasó. Yo dónde lo estaba esperando. O dónde lo sigo esperando. Lo sigo esperando en la zona 6, 1, 7, 8. Un marco de tiempo diario. Mucho más evidente. Entonces, ¿yo le había trazado línea de contratendencia? Sí, le había trazado línea de contratendencia. ¿La línea de contratendencia se rompió? Sí. ¿Pero qué pasa? Estoy obviando o estoy eliminando la parte más elemental de esto. Es que todavía no he llegado a la zona de soporte que yo quiero. Para mí es mucho más importante la zona de soporte, no de las mechas, sino de los cuerpos. Miren los cuerpos aquí. Si yo hago esto, miren los cuerpos en esta zona. Necesito que el precio baje hasta allá. Si no baja hasta acá, entonces no estaría cumpliendo mis reglas y yo no tomaría un trade. ¿Ven las cosas cómo son? No es que en cualquier punto donde rompa la línea de contratendencia, el precio va a empezar a subir y ya. Entonces yo me le meto donde sea. No. Lo que espero es que las reglas se cumplen. Si no se cumplen, yo quito la línea de contratendencia y espero que el precio se meta nuevamente. Si eso sucede, me formaría un nuevo patrón M, que es un Big Bullish M. Y aquí podría tomar el precio hacia arriba. ¿Listo? Audecat. ¿Vale que no? Audecat. El precio va subiendo. Súper interesante. Mírenlo cómo reacciona en la zona del 0.95, que lo habíamos hablado desde la semana pasada. Reacciona muy bonito. Voy al marco de tiempo diario. Era esa zona donde lo estábamos esperando. Marco de tiempo de 4 horas o de 1 hora. Y miren esto. El precio viene, 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 viene. Se mete a la zona. Observen cuando rompe qué sucede. Observen el patrón nuevamente. Hombro, cabeza y hombro. Táquete. Y de este punto, ¿qué sucedió? ¡Bum! El precio explota en velocidad hacia arriba. ¿Cómo sería eso? Miren esto como es de simple. El precio va hacia arriba. Dígame, ¿en qué momento? ¿Cuál era el más elemental? Este era el punto máximo que se tenía que romper. Vaya el gráfico de línea, se observa cuándo es que se rompe. El precio a partir de este nivel, en cualquiera de estas zonas, podríamos pasar en vivo. ¿Cuándo el precio empieza a dar un desretroceso? Pues evidentemente, voy yo del punto más bajo, hasta el más alto. La primera vez que hizo, mírelo, es que aquí es simple, es muy sencillo. ¿Sí? La primera vez que hizo, este era el punto a romper. La primera vez no lo rompió. Vuelve y juega. Ahora sí lo está rompiendo. Lo rompe. Y finalmente, después de que lo rompe, me formo una vela roja y otra vez en el vivo. Voy y busco en la zona 6178 cuál es la zona de entrada. En la zona 6178, el único nivel que tengo es este. ¿Listo? Sigo. Otra vela verde. Presión o retrocede. Me genera un alto más alto. ¿Qué tengo que hacer? Corregir el vivo. Sencillo, no es nada más. Vuelvo y miro. En la zona 6178, ¿cuál es el nivel más interesante? Sigue siendo ese. Ahora ya se mete más en la zona 6178. Coloco el trade ahí. O sea, yo lo tenía puesto acá abajo, donde estábamos en la zona anterior. Ahora coloco el trade ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colocar un trade ahí. Un trade ahí en compra, con un stop loss en el 110. ¿Y por qué el stop loss en el 110? Independiente de la cantidad de pips. El stop en el 110, aquí daría 20 pips. Nos está mostrando que si el precio supera este mínimo anterior, es porque ha cambiado nuevamente de estructura. Tenemos una estructura bajista. Y lo mejor es que nos saque. ¿Listo? Y vamos al 3 a 1. Teniendo en cuenta que en el menos 27, cierro parciales. Y miren qué hace el precio. El precio cierra el viernes. Se acaba la jornada. ¡Bum! Abre ayer. Y miren dónde abre. En dónde estaban todas las órdenes. ¿Ven cómo es de chévere? ¿Y qué sucede? El precio comienza su movimiento de ascenso. Y por el momento ya está a punto de llegar al propio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces... Entra, Andrés, pero ayer tuviste varias oportunidades y no las viste. ¿Sí? No. El domingo es de pizza, televisión, películas. Chévere. Compartir con la familia, el perro, los amigos, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Toda la semana viendo el gráfico, estando pendiente de esto. No. Dedíquenle su tiempo, su espacio, a las demás cosas. En la semana anterior saqué un video que dice que la... O sea, a mayor cantidad de trades tomados o de tiempo en pantalla no significa más dinero. ¿Listo? Audegen. Miren esto. Seguimos en un movimiento alcista. El precio todavía no hace un bajo más bajo. Estamos en la zona de compras. Bajo marco de tiempo más pequeño. Tengo un nuevo máximo. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a acomodar esto. Vamos a dejarlo donde estaba. Que era en un gráfico de una hora. Listo. Tengo un nuevo máximo. Este nuevo máximo para mí es vital que se rompa. Si ya lo vieron de esta manera que rompió y tal. Listo. Toma el trade. Toma el trade que se le está dando en la zona perfecta. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a esperar a que me rompa este máximo y me genere un nuevo máximo. Así. Y en este punto tomo el trade directo hacia la nueva punta. Y pues esa sería la idea. Estamos todavía a 6.178 en zona de compras. Importantísimo el AUD. Ya en listo. El oro. ¡Wow! Sigue como cohete. Desde la parte superior. Súper interesante. Desde hace muchísimo tiempo lo venimos viendo al cista. Es lo bonito. Sigan en un movimiento al cista y esperen a que haya un retroceso para poder volver a comprar en una zona barata. No es nada más. El euro lleno esperando a que regrese. Sin nada que regresa. Va ahí. Todavía no llega. Todavía no rompe. Todavía no hace. Déjelo. Déjelo que regrese. Que se meta en la zona donde a usted le interesa. Desde ahí y aquí. Y ahí sí ya conoce un nuevo movimiento. Listo. Euroneozelandés. Haciendo nuevo movimiento al cista. Vean lo que bonito, que fácil. ¿Qué vamos a tener que hacer? Trazamos de aquí para acá. Y esperamos un retroceso. No es nada más. Esto es de seguir las reglas. Una y otra vez. Vengo para acá. Vengo para acá. Y listo. Euraudé. Miren lo bonito de esperar la línea de contratendencia. Por eso llegó a una zona de resistencia. ¿Y qué pasó? Siguió derecho. Jamás se rompió la línea de contratendencia. ¿Qué tengo que hacer yo? Corregir nuevamente. Corregir. Quito este FIBO. Ya llegó al 127. Hago una nueva línea de tendencia. Y espero que el precio retroceda a una zona de compras que a mí me parezca que es interesante que se salga de aquí. Entonces el precio retrocede aquí. ¡Bum! Voy con compras. ¿Listo? EuroCat sigue en su camino al cista. Lo teníamos todo el mes al cista. Y sigue al cista. Yo liquide ya posiciones totales ahí. Sigo con este movimiento. Nueva Zelanda es dólar. Va al cista. El precio retrocede. No llega donde yo esperaba. Y sigue para arriba. Nueva Zelanda es cat. Estaba en la zona. Y miren cómo explota de bonito. Es una explosión fuerte el precio hacia arriba. ¡Bum! No recoge a nadie. Se va. En el Zelanda es bien. Tengo la alerta. Igualito a la UDIYEL. Estoy esperando que rompa hacia arriba para poder en el retroceso tomar un precio. ¿Listo? Ustedes están viendo que muchas veces el precio rompe la línea de tendencia. ¿Yo por qué no me voy con la línea de tendencia rota? Hacia abajo. Porque el precio no ha roto la estructura. Sigue con una estructura al cista. Este mínimo se sigue respetando. ¿Listo? El WC30. Ah, bueno. El Cayenne. Me lo salté. Perdón. Está generando un movimiento bajista. Posiblemente cierre por debajo. Y venga hasta la zona del 127. Y aquí podríamos tener una reacción hacia abajo. Por lo cual yo tendría que trazar esta nueva línea de tendencia. Olvidarme de este nivel. Y empezar con un movimiento hacia abajo. WC30. Reaccionando. En un movimiento al cista posiblemente. En un movimiento al cista posiblemente. Vamos a ver qué pasa. El petróleo sigue trepando fuertemente. Hoy tuvo un pequeño retroceso. Vamos a ver cómo reacciona. Y ya pues por acá todo esto es relleno. El WC, el COP y todo. Lo tenemos para acá. Por fin hizo el retroceso. Llegó a los 3.700. Miren el FIBO. Qué delicia de FIBO. Después de romper la estructura de contratendencia. Todo el 61.8, 3.700. Número cerrado. Precio final, 3.550. Precio final, 3.500. Cada más o menos lo espero que empiece su descenso bien bonito. ¿Listo? Entonces, por ese lado, es lo que nosotros tenemos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Cada vez somos más suscriptores para que aprendan todos los días de forma gratuita. Ahí está todo el sistema. Lo importante es que ustedes lo puedan aprovechar, lo puedan aplicar. Que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Y recuerden, todos los lunes, análisis de mercado. Los lunes también tenemos a las 8 de la noche. Y los invito el día de hoy a las 8 de la noche para que sigamos con nuestro curso de psicotrading. Inconsistencia emocional para que ustedes puedan entender, visualizar qué es lo que se tienen que enfocar. El training es demasiado emocional. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está programado para hacer crédito. Está programado para cualquier otra cosa que tenga que ver con la certidumbre. Aquí tenemos que vivir con incertidumbre. ¿Listo? Entonces, por favor, síganos y nos vemos. Los lunes a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube. Y los miércoles a las 8 de la mañana por Facebook Live para hacer el análisis de mercado de mitad de la semana. Y darle continuidad a todos estos que venimos trabajando. Un saludo para todos. Por favor, compártanos si les gusta el contenido. Compártanlo para que más personas lo puedan aprovechar. Síganos en el canal de YouTube. Síganos en Facebook. Síganos en Instagram. Nos vemos entonces en el mercado. Un saludo para todos y chao, chao.